Obviamente una Yagina Maradona que, según el pedido de su madre, trata de meterse o de tenerse al margen porque es su padre, pero habló con nosotros y dijo todo esto. Bueno, ¿cómo estás? ¿En qué momento de tu vida se ve que...? Feliz, estoy lanzando una marca de ropa. ¿La relación mamá-papá? Bárbara. Ya está como todo bastante calmado, es más lo que quieren que se diga y todo eso que lo que pasa realmente adentro. El papá se operó, salió todo bárbaro, mi mamá. Ya está, ya lo superó por suerte, ahora tiene tres meses de líquido, si es como la vez pasada o menos, pero ya está bien y se viaja a Dubái de nuevo. Entonces la relación con papá está bien. Y con mamá también está en mi casa cuidando a Benja. Me ayuda bastante porque ahora con todo esto de que yo... Estás ocupada. Sí, bastante, no lo delego porque intento hacer todo yo con Benja, así que si me cubre alguien es mi mamá o mi hermana. ¿Tu mamá cómo está con esta situación, con este reclamo? No, bien, la verdad que al principio un poco sorprendida, dolida, pero ya bien. ¿Cómo te imaginás vos que esto va a terminar si es que tiene un fin? Y bien, calculo que bien, poniendo las cosas en su lugar y que la justicia intervenga. Y la verdad que no está bueno todo lo que dijeron y todo lo que quisieron hacerla quedar y exponerla de una manera que no está buena. Así que si yo quiero que se ocupe la justicia, básicamente de la gente que habló de mi mamá. Por ejemplo, ¿quién? El abogado de mi papá. Si te digo Stinfale, Víctor Stinfale, o si te digo Matías Morla. ¿Cómo? Pensé que ya no tenía más la matrícula de Stinfale. Pero sí, Matías Morla también se va a tener que hacer cargo. Pero bueno, eso lo va a determinar la justicia, no yo. ¿No los bancás? No, para nada. Para nada. ¿Se lo decís a papá? Sí, obvio, se lo digo a él. ¿Y qué te dice? No, nada. Que cada uno, la verdad que yo no le digo con quién se tiene que juntar ni nada, porque él tampoco me lo dice a mí, así que cada uno en su lugar. ¿El casamiento? Si te digo Rocío Oliva. Que hagan lo que quieran. Cada uno es dueño de su vida y de hacer lo que quiere. ¿Irías al casamiento? Obvio, es mi vieja.